Música 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 Pueden ponerse en oración para que Meloche sea el propio alcalde. Estoy haciendo un simulacro para mí, para después ser el propio alcalde de ustedes. Si yo tarde o temprano soy el propio alcalde, se van a bajar el agua rota. Si yo tarde o temprano soy el propio alcalde, me van a ver todo muy bien. ¡Vamos el corte! ¡Vamos el corte! ¡Vamos el corte! ¡Vamos el corte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!